a Mayrani Gutiérrez, que también nos tiene detalles importantes para esta tarde. Bienvenida, Mayrani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querida Rocío. Como siempre, es un gusto saludarte aquí a todos nuestros auditorios. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y déjame comentarte que debido a la gran demanda de denuncias de maltrato y crueldad animal que ha atendido la rechidora Minerva Bautista a través del Centro de Atención Animal, este sábado 25 de marzo habrá una marcha para exigir justicia en cada uno de los casos, así también como invitar a la conciencia a parar el maltrato animal. Será en punto de las 5 de la tarde donde iniciará la marcha en las carascas para proceder sobre la avenida Madero y culminar en la Catedral de Morelia, donde también estarán participando varias organizaciones animalistas. Decirles que, bueno, la regidora Minerva Bautista además mencionó que el problema es grande y no está siendo dimensionado, pues tan solo de diciembre a la fecha han atendido y canalizado 600 reportes de maltrato y crueldad animal, y esta semana en particular estuvieron atendiendo cinco casos bastante graves. Decirte que, bueno, en este sentido también hizo un llamado a todas las autoridades a no hacer caso omiso en el problema que existe. Pues no solo se da en Morelia, sino en otras zonas cercanas, pues han recibido denuncias incluso de municipios cercanos como Estarímbaro y Charo por los mismos motivos, así como a ejercer castigos ejemplares para los responsables. También hizo un llamado a la Comisaría Municipal de Morelia a atender el maltrato y la crueldad animal como cualquier otro delito, al ser ellos los primeros respondientes en casos de maltrato, por lo que hizo ese llamado. Y, bueno, espera, se pueda poner más atención en este tema. Que no se hace menos esta situación, mi querida Mayrani, que ha sido constante el tema de los animales y la situación que también viven muchos de ellos, en situación de calle, pero sobre todo la responsabilidad como personas al simplemente respetar la vida de otro ser vivo y que aunque se han implementado también reglas quizá un poco blandas para poder atender esta situación, todavía falta muchísimo en este camino. Así es, mi querida Rocío. Incluso la regidora comentaba que desde la comisaría pues se debería de poner también a disposición del juez cívico a cualquier persona que en flagrancia pues sea detectada maltratando un animal o aquellas que ya son reincidentes porque ha habido casos donde, bueno, hacen la denuncia ciudadana, el centro atiende dicha denuncia, las personas responsables o que están a resguardo de cierto animal, pues actúan como que les interesa el animal, pasan los días y vuelven a reincidir en este maltrato y abandono, por ello ella exigía, pues se puede llevar ante el juez cívico que se cree en los mecanismos, hay muchas iniciativas en el Congreso del Estado de Michoacán justamente en pro del cuidado animal y bueno, eso es lo que pretenden lograr. Sobre todo eso, que se sigan implementando nuevas reglas y normas y que se castigue también a aquellos que agreden a estos animales. Te mandamos un fuerte abrazo, que disfrutes tu fin de semana.